Si la vida nos sorprende Hola que tal amigos, como están? Espero que estén muy bien Cristian Nodal presume a su novia Belinda en su presentación musical junto a Alejandro Fernández en los Latin Gramming 2020 Aquí como siempre les traigo lo más nuevo entre Belinda y Cristian Nodal Como todos saben hace pocas horas se llevó a cabo la celebración de los Latin Gramming donde Cristian Nodal estaba nominado en dos categorías En las cuales no salió victorioso puesto que en la primera categoría se la llevó Natalia Lafourcade por Mi Religión Y en la segunda categoría se lo llevó Hecho en México por Alejandro Fernández Ahora bien les cuento que los Latin Gramming realizaron unas grabaciones pregrabadas Donde Cristian Nodal y Alejandro Fernández cantaron juntos el tema titulado Más No Puedo En dicha presentación pudimos ver que Cristian Nodal presumió a su novia Belinda enseñando un poco del tatuaje que tiene en su pecho en honor a ella Cabe destacar que el tatuaje que Cristian Nodal tiene en su pecho consiste en la mirada de Belinda El cual fue realizado unos días después de celebrar su primer mes de novios Del mismo modo les cuento que el mismo Alejandro Fernández se le quedó mirando el pecho a Cristian Nodal en dos ocasiones a ver si se le veía dicho tatuaje Y en efecto el tatuaje de la mirada de Belinda si lo logramos ver en la presentación musical junto a Alejandro Fernández Es que como nada se nos escapa se lograron tomar algunas fotografías donde Cristian Nodal tiene su camisa desabrochada dejando ver un poco del ojo del tatuaje de Belinda Como pueden ver Cristian Nodal llevó bien desabrochada su camisa con el fin de presumir el famoso tatuaje de la mirada de su novia Haciendo que el propio Alejandro Fernández se lo quedara viendo mientras interpretaban juntos la canción titulada Más no puedo Como también pudimos ver la pulsera que Belinda le regaló cuando cumplieron un mes de novios y por supuesto su tatuaje que dice Beli al lado de su oreja Es que indiferentemente donde Cristian Nodal esté él nunca se quita dicha pulsera muestra del amor y el cariño que le tiene a su novia También les cuento que Cristian Nodal y Belinda en la noche del día ayer publicaron varias fotografías donde se deja ver que Belinda le dio me gusta a las fotos de él Y Cristian Nodal le comentó la foto de ella Él le comentó la siguiente frase ¡Qué cosas de la vida tan bellas! Y así de esta manera Cristian Nodal presumió a su novia Belinda en su presentación musical junto a Alejandro Fernández en los Latin Grammy 2020 No cabe duda que esta parejita se demuestran lo mucho que se aman en cualquier oportunidad y en cualquier momento Y bueno amigos hasta aquí este video pero déjame saber en los comentarios que opinas acerca de esta presentación musical Espero que les haya gustado este video y no olvides suscribirse para más contenido ¡Suscríbete al canal!